El Fútbol de la noche 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 Qué buen saque de arco que metió Monetti Ahí la aguanta de espaldas Y queda el callejón libre Tenía dos chances Almirón O dársela a Benítez Que estaba tapado O jugársela a él Y mete este remate al lado del palo Jugó con la duda Torrico, señoras y señores A los 17 el primero A los 13 el segundo Del segundo